La gente que no conoce muy bien esto de ser depresivo, nos trata como si fuéramos malagradecidos. Decía, hola papá, soy tu hijo, y yo, y su papá biológico soy yo, y su mamá es Shakira. Ya, yo ya tengo por mi seguridad la de mis hijos y la de mi familia. En el mundo del espectáculo es muy común ver el hecho de que existan hijos que no han sido reconocidos, pero que justamente ni los padres se hayan enterado de su existencia es poco común. Lo cierto del caso es que la famosa colombiana Shakira nuevamente está haciendo tendencia en el mundo del espectáculo luego de que se estuviese mencionando que tiene otro hijo y precisamente no sería con Gerard Piqué. Fue a través del famoso actor colombiano Santiago Alarcón que justamente se estuvo destapando esta polémica noticia. Y es que él estuvo decidiendo utilizar sus redes sociales para realizar una denuncia pública, pues justamente estuvo mencionando que ha estado viviendo una serie de actos irregulares que lo tienen muy preocupado. Según las palabras del propio actor, él estuvo destacando que él y su familia se encuentran siendo hostigados por parte de un joven que asegura ser su hijo. Pero lo que más llama la atención dentro de toda esta polémica es precisamente que este joven también asegura que su madre es la cantante colombiana Shakira. Esta polémica inició hace cuatro años atrás cuando justamente una persona escribió a través de las redes sociales a Alarcón y a través de ese mensaje le mencionaba que era su hijo y que quería recuperar entonces este lazo familiar con él. Y hace poco recibió un mensaje donde él decía que venía a verme. Evidentemente esto para Santiago no tenía ningún tipo de sentido, así que decidió no prestarle atención a ese particular mensaje. Pero la historia estuvo complicándose un poco cuando este joven también empezó a contactar a los amigos y familiares del actor para contarle esta misma historia. Entonces empezó a escribirle todo el que veía conmigo en una foto. Evidentemente la gota que derramó al vaso fue cuando entonces este joven decidió además acudir a los medios de comunicación para decir que era el hijo no reconocido de este famoso actor. Y justamente para pedirle apoyo a los medios para que estos respaldaran su historia. Pues muchos lo escucharon porque pese a una noticia atractiva. Además también se supo que este joven en particular estuvo interponiendo una tutela que además estuvo siendo declarada como improcedente. Y en ese recurso además también se menciona que él solicitaba una suma de 835 millones de pesos. Pero además para complicar un poco más esta historia, este joven asegura que fue dado en adopción en el año 1992. Y justamente para ese momento Santiago Alarcón tenía nada más entre 12 y 13 años de edad. Pero todavía esta historia puede complicarse aún más. Porque fue durante este mes de septiembre que el famoso actor estuvo comentando que el hombre se presentó en su lugar de trabajo en Bogotá. Pues este sujeto le había mencionado anteriormente que vivía en Canadá pero que estaría de visita en la capital colombiana. Dice que es tu hijo y que no va a salir de ahí hasta que lo hable contigo. Es allí cuando Shakira sale a relucir en toda esta historia. Porque además este joven también asegura que ella es su mamá. Resulta que para él su mamá es Shakira. Por lo que Santiago también se siente bastante ofuscado por la situación porque él asegura además que en toda su vida ni siquiera ha podido ver a Shakira personalmente. Desafortunadamente nunca he visto a Shakira. Incluso el actor también estuvo mencionando que ya esta situación lo tiene bastante incómodo y que ha comenzado a preocuparse por su seguridad. Porque evidentemente este joven además ya ha logrado acceder a su lugar de trabajo y siente entonces que su vida y la de su familia puede verse comprometida. La tengo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.